El reggae y pseudo-regggae y las temas internacionales van de la mano, ¿no? Si uno explica un poquito la historia de Jamaica. ¿Usted sabía que los rulos de las razas vienen del mismo lugar que los rulos de los judíos ortodoxos? ¿En serio? Así de conservadores a las Rastafaris. Bueno, yo sé que la música esta es como muy arriba, pero también no hay por qué estar con cara de culo con todos los problemas que hay en el mundo. Y en el conflicto que estamos teniendo en Medio Oriente, que esto no importa cuánto lo digas. No importa cuándo le haces esto. Cuándo le haces esto, el conflicto del Medio Oriente. Me estoy chusmeando algunas noticias, mirando un poco cómo reaccionan los países aledaños al Quirombo con la Franja de Gaza. Y bueno, hay todo tipo de cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones que me llamó la atención fue que Israel afirma que sus soldados se encontraron copias del Mein Kampf, mi lucha, de Hitler, en Gaza. Comproba. No, pero aparte mezclemos todo. Mi lucha. Mi lucha. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, el amigo Israel Katz, que seguramente no nació en Israel, ha equiparado jamás con el régimen nazi de Alemania de Adolf Hitler, que fue responsable del genocidio de judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Además de opositores de izquierda, homosexuales. Titanos. Titanos, personas lisiadas, etc. Adivinitió que dejar Gaza sin derrotar al grupo armado perjudicaría a la comunidad judía en todo el mundo. Hay que derrotar al grupo armado. Jamás son los nuevos nazis, directamente dijo. De una. De una. Viste, para la girada. En una conferencia de prevencia donde el presidente de las importantes organizaciones judías, según Israel National News, en muchas casas de Gaza, ahí va el zaraza, la zaraza. Ah, en muchas casas. Este es textual, ¿eh? Pero dicho inesraelí. En muchas casas de Gaza, nuestros soldados encontraron copias de Main Camp. Todos sabemos lo que eso significa. Un imbécil. Ve la vaca y no llora. Ve la vaca y no llora. O sea, es el Patricia Woolrich de ellos. Mal, mal. Debemos ganar esta guerra contra el frente del mal, dirigido por Irán. La puta que te parió. Si no ganamos esta guerra, perjudicará a las comunidades judías en todo el mundo. Si permanecemos unidos, superaremos y derrotaremos a todos nuestros enemigos y aseguraremos el Estado judío y el pueblo judío. Bueno, mezclando Estado con judío, con el pueblo, mamadera. Tomo café. Tome café. Y ese es un tema. El otro tema que me interesa mucho, 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 hace un tiempo y no le están dando mucha bola, aunque hay algo de bola que le da a alguien, es el tema de los hutíes o hutíes. Los tipos, para visualizar esto, hay que entender que vos tenés, de un lado, o sea, del lado, digamos, noroeste del conflicto, está el mar Mediterráneo. Ah, seguimos en Medio Oriente. Ya, todo Medio Oriente. Ubiquémonos en el mapa. Seguimos en Gaza. Pero hutíes de dónde, de Gaza. No, de Yemen. Ustedes de Yemen. Pará, pará, pará. Ah, bueno, bueno, bueno. Acá no decimos bueno o nada, acá estamos con data. Claro. No, pero si le dice Yemen, porque ahora entiendo por qué hijo noroeste está el Mediterráneo. Estoy describiendo la zona. Bueno, está bien. Vos tenés el mar Mediterráneo, Israel, comillas, Palestina, ahí está casi con los dedos tocando el Mediterráneo, ahí casi garañándolo, está el mar Rojo, que conecta con el Golfo de Adem y el mar Arábigo. Dentro de ese círculo, digamos, de mares, que está el Golfo Pérsico, el Golfo de Oman, está la península, perdón, lo que se llama Medio Oriente, todo ese cacho. Archa Saudí, Arabia Saudí, toma en Yemen. Entonces, si vos vas del sur, digamos, de África, o del mar del Golfo de Adem, donde está Djibouti, toda esa parte de África, el cuerno de África, y querés entrar por el Mar Rojo, y llegás casi hasta Palestina, de hecho llegás, ¿qué pasa? Los muchachos de Yemen, los hutíes de Yemen, cantando eso, cantan, somos los muchachos de Yemen, no dejan pasar ningún barco que vaya a, en comillas, Israel. Ah, o sea, tienen fuerza, tienen grande, no pasan los barcos. Y bloquean el canal de Suez, así. Exactamente, la armada, la flota naval tiene grande, que se entienda. Claro, que se entienda, sí, claro, lo di por hecho. Esto parece una boludez, pero imaginemos esto, es como si vos dijeras, por dar un ejemplo boludo, que Chile no tiene ningún acceso al océano Atlántico, porque nosotros le cerramos el canal de Magallanes. Pero con un detalle, esto es Medio Oriente, el tráfico marítimo en Medio Oriente, en la India, el mar, en la India, digo, todos los mares del norte de África, el mar... El Indico, toda la zona. El Indico, el mar de Coche, tiene un nivel de fluidez marítima, de... Tráfico. De tráfico, que es de los más grandes del mundo. Y los tipos de Yemen, los hutíes de Yemen, decidieron que no pasa un puto barco que ayer dicen... Disculpa, va para Israel. No, no pasa. Lo loco es que es un grupo político militar que controla la parte norte de Yemen, que es un país bastante grande, que está al sur de... Claro, pero no controla todo. Pero controla la capital. Y estos muchachos, que son los partidarios de Dios, que son los tipos que están desde el 2000, hace 20 y pico de años, son un movimiento rebelde, chita, bla, 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 que están en conflicto con el gobierno de Yemen oficial. Hay un quilombo ahí importante, nadie habla de eso, no pasa nada. ¿Por qué los consideran, a los Yemeníes que no participan de este grupo, como cómplices de Estados Unidos, de Arabia Saudita, también están en conflicto con Arabia Saudita? Son unos tipos medio picantes. Hay... Bueno, los hutíes tienen un centro de coordinación de operaciones humanitarias, que es una agencia que envía... Que dice... Envió una declaración a las aseguradoras marítimas, este grupo. Y a las empresas que operan en la región. Estamos hablando de comercio marítimo de altísima densidad. Y dice... Se prohíben los barcos de propiedad de individuos o entidades estadounidenses o británicas, o que naveguen bajo sus banderas. Por el conflicto con Israel. También porque los consideran capitalistas, bla, 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 que invaden todo y todo lo demás. Se vino bien esto. La verdad es que se siguen en medio de ataques continuos lanzados en respuesta a la guerra de Israel en Gaza. Que han interrumpido el comercio internacional en la ruta marítima más corta entre Europa y Asia. No es joda. Entonces, ¿qué pasa? Nadie dice un pito de esto. Es una crisis que si fuera aislada y no hubiera el otro contexto, ni Ucrania, ni Palestina, ni nada de esto, sería el centro de atención del mundo internacional a una intervención bérica, como podría ser Burkina Faso también y Malí. Y no lo es. No. Lo disimulan porque dicen, pará, ¿estos tipos pueden hacer esto? Sí, 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 sí. O sea, el comercio yanqui, el comercio británico, el comercio a Israel, no puede pasar por ahí, no puede pasar por el Mar Rojo. Esto es increíble. Desde la época de Alejandro Magno que no pasa esto. Bueno, es increíble. Bueno, yo, a mí me quedé simpático los tipos. Me quedé simpático toda la jugada. ¿Sabes qué? Aparte, mire, hoy se organizó en Yemen una marcha de un millón de personas en apoyo a Palestina, en el caso del genocidio israelí. No, no, es un delirio. O sea, y vos decís, salí a la vereda, vamos acá a Kioscal y acá enfrente, pará del 700, el kiosco, che, Yemen, y levantá la ceja. Nadie tiene la más puta idea. No. Esos tipos están torciendo, de cierta manera, la balanza del quilombo entre Palestina y Israel. Acá ponen cosas que yo no las tengo chequeadas, usted está hablando de esto por ahí para la semana que viene. Tengo fuentes buenas. No, no, porque por ejemplo ponen imágenes de Yemen destruye a los destructores estadounidenses exigiendo el cese al fuego en Gaza. No, no, bueno, bueno, bueno. No, no quiero asegurar. Yo creo que si eso pasa, primero que habría una declaración de guerra directa y la flota yankee iría a hacer las piernas. Es que va a tirarle un petardo, hay que animarse. O, o. Una cosa es que la blinquen por la radio y otra cosa es tirarle un misilazo. O nos entera nadie y nos comemos los mocos. No, o esto está pasando. Por eso, nos entera nadie, nos comemos los mocos porque nos puede movilizar. ¿Qué movilizas? No, no. ¿Sacás la flota de Mediterráneo a toda la vuelta a África? Claro. Pero podés pasar por el canal de Suez porque cómo llegas a Yemen. No, no, no. Quilombo. Hermoso. Y Egipto también está medio podrido. Esto que habla todos los medios de Argentina, solo se habla en la rebelde, es muy interesante. Estaría bueno que googlen y busquen información seria. Traten de buscar seria. Pues si dices polémico gobierno de Yemen, polémico grupo justicia. Si vos ves la palabra polémico, busca otro medio. No, no, no. Pero esto, o sea, este ataque, por ejemplo, lo que dice el portavoz militar de Yemen, dice atacamos con varios drones el destructor Islander de Estados Unidos en el Golfo de Arden. Yo le creo. ¿Qué quiere que le diga? Y sí, dice, nuestras operaciones no cesarán a menos que cese la agresión en Gaza y se levante el asedio al pueblo palestino. A mí me da la sensación que la gente de Yemen tiene cierto power. Y parece que sí. Y se deben telefonear con Putin, con Irán, y deben tener buena relación. Bueno, sigo. En Asia estamos en un quilombo, querido. Mientras tanto, los libaneses... Líbano. ¿Qué país sufrido? Está parido un tour en medio. Estoy haciendo una... Está buenísimo. Se han reportado ataques israelíes en el sur de Líbano en los pueblos de Tahir, Harfa y Jibain. O Jibain. Así como en Kharkila, dos nombres no importan, Kharkila, Marun, Al-Raz y Qiam. Todo eso que dije es los israelíes tirando misiles dentro del Líbano. O sea, cuando Gaza tiró misiles a Israel, respuesta a masacre, respuesta a destrucción de Gaza para siempre. Ahora, Israel agarra y dice, che, Líbano, vos país soberano, te voy a cagar a misilazo. Y atacó uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ciudades. Y Israel en el Líbano. Al Líbano. También, ya que estaba, tiró a Um al-Tut y a Shein, según los medios locales. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, dirigida por el Estado, informó que se estaba llevando a cabo el funeral de una mujer y un niño asesinados en Amal al-Dur, que resultó herida y luego falleció. O sea, estamos hablando de un país, imaginemos que un país vecino a Argentina tira un, cualquier cosa, una botella de coca, de vidrio, a través de la frontera del río, un tipo ahí, por ejemplo, de Brasil. Sí. Y la botella vuela por arriba del río, que no podría, porque los ríos son muy anchos, pero supongamos, cae desde la Argentina y le pega en la cabeza a una señora. Agencia. Y le parte la cabeza y se muere. ¿Es el quilombo que se arma? Atentado. Usted, el quilombo. Bueno, acá no pasa nada. Se murió esta señora, fueron heridos. ¿Por qué una botella con la cola? Digo, porque es mucho menos grave y igual se armaría un quilombo. Ah, claro, no. Es una metáfora. Ahora, usted dice, bueno, Arabia Saudita, Yemen, hay un quilombo importante, los yankis están en un callejón sin salida electoral que va a terminar dando a Donald Trump como presidente, en vistas a lo que estuvo haciendo el imbécil de presidente de... Insultando a Putin. Prefiero, prefiero por mucho a Donald Trump. Hijo de puta, le dijo. ¿Quién, Trump? No, Biden. Biden está totalmente fuera de la fecha. Porque Putin dijo lo mejor para Rusia es que Biden siga siendo presidente, ¿viste? Yo jugo plástico. Claro. Estuvo bien. Y arroba a Biden y dijo, Putin es un hijo de puta, pero aparte de una, y le preguntan a Putin, che, te dijo esto, qué raro, porque hablamos hace poco, bueno, capaz le molestaron las declaraciones que hice, pero la verdad que yo sigo pensando que lo mejor para Rusia es que Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Se le está tirando el bombo. Chao, Biden. Le vemos en el corso. Sigue los alejitos. Ya, perdón, fuga. Ahora, va a ser el presidente, va a ser Donald Trump, y eso sí va a ser bueno para la política internacional, porque Donald Trump es algo que demostró. Es muy contradictorio ese tipo. Sí, claro. Es como que llega y dice, ay, listo, todo va a estar tranquilo. Tipo, el golpe de todo se calga. Bueno, él se reunió con el premier de Norcorea. Sí, valísimo. El presidente de Estados Unidos se reunió con el primer presidente de Estados Unidos nos conviene, pero de los últimos que tuvimos, Trump ha sido el más interesante, por lo menos. No, en un montón de cosas. En un montón de cosas. La embajada, por ejemplo, hizo lo mismo que Mila y la llevó a Jerusalén. Sin embargo, la política entre... o sea, habría que ver si asume Trump qué es lo que sucede entre Israel y Gaza, digamos, y Palestina. Yo creo que Trump va a vogar por los intereses de los norteamericanos de apellido McAlgo, más que por los de apellido... Japón, ¡epa! Japón, ¿qué pasó? Japón llama a los asiáticos. Escúchame bien lo que te voy a decir. A mí los japoneses, quiero decir algo, de Asia, yo no soy cero, pero yo soy hermano de Asia, los tipos que menos me... de Asia, de Lejano Oriente, de Hanoda, para nosotros, porque ellos le llaman cercano a nosotros, porque están ahí, pero Lejano Oriente para ellos es Argentina. Lo que nosotros llamamos Lejano Oriente, Japón claramente es el que me cae peor, imperialistas, mesiánicos, unos locos de mierda. ¿Qué dijo Japón? Japón llama a la creación de un Estado para que los palestinos vivan en paz y dignidad. Tomohiro Makanagi, por fin un nombre que se puede decir fácil, asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, ha declarado ante la C.I.J., Confederación Internacional de la Jaraja, no sé qué es C.I.J., justicia, que su país cree que una solución de dos Estados, donde Israel y un futuro Estado palestino independiente iban juntos y en paz, sigue siendo el único camino viable para ambos pueblos. Es discutible, ya sabemos cómo es, pero es realista. Ah, bueno, claro. Es realista. Japón enfatiza, y esto es textual, Japón enfatiza que el conflicto entre el lado israelí y el lado palestino debe resolver... Un japonés enojado cuando dice... Sí, sí, medio petista. ¡Uy, uuuh! ¡Ah, sándase! Y el lado palestino debe resolverse, no a través de actos violentos o acciones unilaterales, sino a través de negociaciones y esfuerzos para generar confianza mutua entre las partes involucradas respetando el derecho internacional. Bien. El derecho internacional sobre... Uy, se me fue lo que estaba leyendo, pará. Es muy bueno esto de Japón, ya termino. El derecho internacional sobre la inadmisibilidad de adquirir territorio por la fuerza se aplica incluso a la tierra dentro de las fronteras que no son reconocidas internacionalmente. Japón trajo a dos especialistas legales para argumentar este punto. O sea, nos fuimos de Medio Oriente a Japón. Y vos decís, Japón, ¿qué tiene que ver Japón con este tema? Todo lo que ver. Y sí, sí. Y es Japón. O sea, los tipos no hablan la boca si no tienen, primero, sus intereses garantizados de lo que van a decir. Segundo, que están tocando alianzas, que están lastimando o no lastimando. Claramente Japón no quiere más a Biden en el gobierno, primero. Y segundo, realmente están presentando el caso, igual que Sudáfrica, de lo que todos venimos reclamando hace tantos años, que es el Estado independiente y soberano palestino. Sí, pero además no hay que olvidar que Japón, las cuatro grandes potencias del mundo son Estados Unidos, China, Japón y Alemania. O sea, son las cuatro... Mire, nos vamos a ir... Nos vamos, pero quería contarles esas cositas. Esto es lo que se va a venir a partir de ahora en Conjura Rebelde a las 16 horas, a partir del primero de marzo, seguramente, la columna internacional de Miriam García Olalla. Que sí o sí va a tener... Espero que no se lo lleven, porque nosotros quisimos desde el programa número uno, tener la columna internacional con el señor Sebastián Tapia, para poder salir de acá una vez por semana o cada 15 días. Bueno, lo llamaron de Sputnik News. Nos chonaron en Tapia. Y en exclusividad, aparte. Lo de Sputnik le dijeron, tipo, no podés salir de otro lado, amigo. No te podés... No podemos... Ni legal... Ni... Pero en la revés. Ni como come fulalito. Nada, come fulalito. Estamos hablando de que come fulalito desde... Nada. Está en Moscú ahora. Y aparte, él vive en Moscú, Sebastián Tapia, y... Claro, hay que meterse a unos rusos, porque después parecés envenenado por ahí. Claro. Mejor, viste, le hago caso. Si te caes el avión. Sí, no lo jodamos. Aparte se llama Sputnik, la ley. Sputnik. Bueno, póngame el temita de fondo de... Vamos. Que nos vamos a ir a la tanda con la cortina de... Por más amor internacional. Y con un meme internacional. Que usted nombró Japón. A ver. Hay un señor, y ahí está sentado con dos hijos. Uno de los hijos tiene como la cara de Japón, la bandera de Japón en la cara. El otro de los hijos tiene Latinoamérica, digamos, o Hispanoamérica. O sea... Mejor. No, Hispanoamérica no, Latinoamérica. Latinoamérica. Desde México, el río Obrado, el sur de Río Obrado, para hasta Tierra del Fuego. ¿No? La figura, digamos, de Latinoamérica. Y entonces, el hombre le dice, miralo a Japón. Miralo, potencia económica en solo décadas, después de recibir dos bombas atómicas como un animal. No como el señorito, que es Latinoamérica, no como el señorito de las venas abiertas. Tremendo. Muy duro, muy duro, muy duro. Vamos con el señorito de las venas américas a la tanda y volvemos un pasito, ¿no? Vamos. Sí, ya, ya venimos.